Pero que amor tan bonito El mundo estará muy lleno de amores y de querencias Pero pa' mi hay uno solo que da luz a mi existencia Que amor que rete bonito, brillante como un lucero Que en las tristezas de mi alma me alegro con su recuerdo Doy gracias a mi Diosito por lo bueno que es conmigo Que siempre oye mis plegarias de todo lo que le pido Amor bonito, bonito, cariño mi cariñito Música Amor bonito, bonito, cariño mi cariñito Música Que pensando en su cariño se acaban todas mis penas Música Cariño mi cariñito Música 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 Música